Cinco días después de la aparición en tres zonas de la ciudad de mensajes insultantes contra la dirección de este medio, en Gran Vía, Plaza Vieja y Plaza Nelson Mandela, ha sido la propia empresa editora de este medio, Ángulo de Ceuta, la que ha procedido al borrado de las mismas. Tal y como les contábamos el pasado viernes, el área responsable, la Consejería de Barriadas, ha hecho caso omiso a la solicitud de la eliminación de estas pintadas, un hecho especialmente sorprendente por la celeridad con que se ha actuado en otras ocasiones ante pintadas de carácter radical o insultante. Este que ven es el momento en que un integrante de la empresa responsable de esta casa procedía al borrado de las pintadas ante la falta de respuesta de la Administración.